Hay que cuidarse, coño, hay que, hay que cuidarse un poco Tremendo timing, la verdad es que sí Hay que cuidarse un poco Claro, ahí, con su máscara balíctica Es que como por ansiedad Ahí, ahí ya Es verdad, te entiendo Ahí ya te puedo entender un poco Quiero poner el modo El modo foto Puedo tener el modo foto A ver, yo Sí que te puedo dar consejos como persona que lleva Con golpes de ansiedad Mucho tiempo, pero Avorus Tenemos un helicóptero aquí Que vamos a utilizar rápidamente Como Pedro por su casa Vale Vale Siempre me pilla el mismo tipo De calvo Ahora el helicóptero como cabrones Vale, no, no, no Ha venido ya el otro Vale, muerto No, tío, macho No, no, no Está mal hecho esto ¿El qué? Muy mal ¿Por qué ha pasado? No funciona muy bien lo de cogerle y comprele el cuello El séptil tiene algo con los calvos Segurísimo Siempre es culpa de los calvos Siempre Pero si son todos calvos aquí Sí, no, la verdad es que sí Hay pocos con pelo Son todos calvos Joder, si hasta el malo maloso es calvo Bueno, pues es que te digo Tampoco es tan importante Las medicinas Que le follan a esta gente En vez de nazco El calvo ¡Hostia! Mira, ya está Tengo un trator azul Que es lo que se lleva ahora Hola Es que sé que te gusta cuando Claro, es que sé que te gusta Ahora, no Exacto Yo acepto consejitos Vale, pues A ver Sí que es cierto que Ah, hay cositas que no te puedo decir en directo Pero Te puedo decir que Por ejemplo Intentas tener Siempre Intentas Tener siempre algo Algo disuasorio ¿Sabes? O tener Como lo llamo yo Una personita ¿Sabes? Un algo Algo que te calme Algo que te Que te relaje normalmente Y si puede ser Algo que puedas tener En cualquier momento En vez de Por ejemplo Contenido ¿Vale? Que hay gente que Que lidia mucho esto Con O con trabajo O con Hablando con Una persona Hay formas también Con la música Uy, vaya hostia Le he dado a esto Perdón Hay Hay muchas formas ¿Sabes? Yo personalmente Lo que A mi me funcionó Es tener A alguien Eh Como Joder ¿Cómo decirlo? Un número de emergencia Para así decirlo Una persona de emergencia La típica persona Que a lo mejor Hablar con Esa persona Te calme Directamente Una persona Una persona de confort También Sí, también Sería tal Alguien con Que Con genies ¿Sabes? Lo suficiente Como para saber Que Ahí está Todo guay Ya me relevo Cuando es Y tú Vale Tienes que hacer Cosas, ¿verdad? Voy a buscar Cuando es Vale Que hay gente Que lo Que Se piensa Que eso es malo ¿Vale? Porque te puede Crear La gente Dice Dependencia Y mierda Es así No Tener una persona De confort Lo único Que quiere decir Es que Sea una persona Con la suficiente Inteligencia Emocional Como para Echarte un cable En esos momentos Duros Hay veces Que tienes que buscar Y otras veces Simplemente llega Eso es lo más importante Lo segundo Lo segundo El tema De la comunicación Trabájalo muy fuerte Porque Realmente La mitad de problemas Que vas a tener En cuanto Sepas Que por ejemplo Si tienes un problema Con alguien Se lo tienes que contar A esa persona Por ejemplo Imagínate Que Que te habla Por poner un ejemplo Un ejemplo De estrés Digo La pareja De alguien Pues No 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 Tener eso ¿Sabes? Poder Poder hablar Poder decir Las cosas Con la máxima Tranquilidad Y el máximo Sosiego Posible Es una mierda Y lo puedes lidiar Jugando Por cierto Ya Y hay algo Esa es La zona militar El paso Está prohibido Eso pasa Ej Si Es que tengo aquí La shorty ¿Te acuerdas Que te dije Ojalá No tener Pues si Había que volver Había que volver De vuelta Amadillo Como siempre Pues eso es lo importante De Keiri He visto una caja De armas Eso es lo importante O sea Yo tengo El mismo problema Ahora Yo Yo la diferencia Yo Yo lo Lo llevé Por otro lado O sea Yo lo llevé Más por el aspecto De Eh Prefiero Pocos Pero Pero bien Que muchos Y mal Vale Vale Pues ahora Simplemente Es hacer Misiones En la aldea De culta Tienen cautivo A un rebelde Que podría Tener Información Valiosa Sobre Yuri Hipólito Rescatadlo Y descubrid Que es lo que Sabe Si Sigues Con el Tractor Estoy aquí Tanto Vino Ay 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 Hola Pum Eh Franco Trador Muerto Era Era ese El que Te ha Disparado ¿No? Si 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 Ah ¿Donde? Patrullas Abajo Joder F**k Bueno Les he abierto la puerta Desde fuera A los rebeldes Queden por c**o Eh ¿Estás fuera? No Estás dentro Ah Da igual Olvídate Recuerda que puedo aparecer Ah Vale Pinche huevón Soy boliviano Ya Estás aquí Que te quitaré Vígame ¿Tiempo? No llegas No, no Lo digo porque estoy a punto de Diñarla yo también Ah Vale Ya estoy ¿Ya? Ah 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 F**k La he ciñado Sí, 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 yo, Keri, para que te hagas la idea, pasé tres años de mi vida sin elegir prácticamente nada de mi vida emocional, así que sé muy bien lo que es eso de ser manipulable. Y por parte de colegas que pensaba yo que tal, también. No conozco este juego, ¿te qué va? Aparte de disparar mexicanos, también puedes disparar bolivianos. No, eh... Sí, en la unidad. Disparar calvos, calvos bolivianos mexicanos. O calvos mexicanos bolivianos. Depende de cuánta rabia tengas. Y también puedes destruir droga. Sí, puedes. Esa es una causa antidroga. Sí. No, ahora en serio. El juego trata de desmantelar el cártel de Santa Blanca. Sí. Mexicana. Y el nombre de su líder es muy curioso. De hecho, si tiro esto para atrás, se ve, ¿no? Hay que desmantelar tú, tú, esto. Claro, a ver, yo, yo, es que, a mí me pasó una cosa, Kairi, para que te hagas la idea. Yo estuve, eh, muchos años sin... Uh, coche. Coge, galito. Yo conduzco. No estuve muchos años sin... Sin tener demasiado afecto, afecto que digamos. Y una persona maravillosa, al principio al menos, se interesó. ¿Qué pasa? Con el tiempo, como no había mucha comunicación entre ella y yo, se conoce que ella me usó para sus cosas y yo la usé para mis cosas. Al menos esta es la versión que tenemos los dos. Aunque no hemos podido ni siquiera hablarlo porque patata, ¿sabes? ¿Qué pasa? Estuve durante tres años, eh, que... Con un tiradilla floja, horrible. Es posible... Hasta... Hasta que terminó todo. Y terminó, pues, de la peor manera posible. Por eso te digo, al final la comunicación es lo más importante. Porque es lo que... En todo. Amistades, familia, relaciones... Uno, para sentirte mejor con uno mismo y otro para que el resto también lo esté. Una vez que estás contigo mismo bien, los demás lo notan. Eh. De hecho, yo soy de los que piensan siempre que... Hasta que uno no está bien, no debería siquiera replantearse estar con otra persona. Que es muy bonito lo típico de Disney, ¿vale? Eh, lo típico de... De, ay, pero es que... No sé qué, no, pero es que no sé cuál. Eso no existe. Lo único que vas a conseguir juntándote con una persona que todavía no hayas sanado... Es hacerte mierda tú. Menos Disney y más Dream World. No, no, no. Que va, que va, que va. Si yo soy de hablar de estos temas súper... Súper tal, ¿sabes? No, no sería la primera vez que estoy jugando cualquier cosa y... Y saco un tema de estos. A ver, son temas que... Que hay que hablar. ¿Sabes? Son temas que hay que... Da igual, es de ojo. Sigue volviendo. Eso es verdad. Son temas que hay que hablar y la gente tiene mucho miedo siempre. Yo antes el primero. ¿Quién me está tocando el culo? Ah, vale, el chasis. ¿El chasis o tú mismo? No sabía que te gustabas tanto. Ciertamente estos pantalones me hacen buen culo. Me hace gracia porque se te ha abierto como una ventanita. ¿Para qué respires? ¿Para qué respires? Es que metí un chuesco y huele a... A churrasco. Ay, pero es eso. Yo normalmente... A mí este tipo de temas a mí me flipa hablarlos. Más que nada por... Por eso, porque... Como hay un montón de peña que... Le teme. Pues... Si de repente salen... Ya es más de lo que van a tener mucha gente en muchos, ¿sabes? Vale. Parece que Kult aún no ha acabado de arder. Buscad al rebelde que tienen allí atrapado. Veo un segundo objetivo. A ver. Un francotirador. Allí. Ahí no. Vaya. Lo acabo de leer, Estel. Y vaya. ¿Qué pasó? Porque hace unos días Estelian estuvo con la tensión en baja, 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 ¿sabes? Y... Estuvieron durante tres horas sacando temas que... Esos temas sí que hay que respetarlos. Joder. Uf. Me podría haber hecho... Vale. Espérate. Ah, bueno, también. Lo tengo. Yo tengo al otro ya. Vale. Pues cuando digas. Tres, dos, uno... Now. Baja confirmada. Tengo una aquí. Muerto. No saben dónde estamos, ¿eh? Sí, 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 sí. ¿Tienes al del fondo? A ver si... Sí, estoy esperando que se me la cabeza. Vale. ¿What the fuck se te pegó? Eh, vale. Vasla. Yo le he visto. No. ¿What? Lo que nos esperaba abajo. Ay, Dios. Vale. La hitbox de esa valla total, ¿eh? ¿Vale? 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 Tienes más, ¿eh? Por abajo. Eh. Uno, dos, te van dos. Tres. Ninguno. Ya sabemos dónde están esos culeros. Vamos a acercarnos. Eso es mentira. No lo sabes. Joder, lo que me va a doler mañana. Ah, no te rayes, tío. Y sí, Kairi. Lo ven tabú de cojones. Eso, como un montón de temas, en general. El tema de las emociones. Yo me lo a mí, que literalmente estuvo tanto tiempo esperando una sala de espera, que peleí. Creo que los cuatro libros de secundaria. Y normalmente lo ven todo tabú. ¿Eh? Que hasta lo sentí, lo emocional y lo, y lo, y lo, y también lo sensual. También está. ¡Ay, Dios! ¡Ah, no, 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 no! ¡Entra! Vale. ¿Has matado? No. ¿No? Hola. Bueno, gracias porque con tu muerte he descubierto. No me he descubierto donde estaba, pero... Gracias. Bueno, ni sentir, ni nada, en general, porque... Si, si vieses la, la de veces que... Que a lo menos... Vale, tendremos gente por la, por la derecha, ¿eh? No sé dónde, pero alguien me ha visto. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ay, fuck! Sin balas. Aguanta. Ojo, el halicón total, ¿eh? ¿A cuánto estás? Eh, 38, pero tengo un tío con UCI aquí al lado. Se ha pirado. Está cubierto en las piedras. Vale. Está conmigo. Mi cadáver. Te está rodeando. Donde estábamos antes. 9, 8, 7, 6, 5, 4... Aguanta. Pero es lo que estaba diciendo. Hay cosas que... Tal. Pero también es un poco culpa de la propia gente, ¿eh? Inclusive la gente que te dice... ¡Wow, opina sin miedo! Yo, por ejemplo, mira. Esa persona que te he dicho antes, que básicamente... No los tres años, pero el último año que vi a esa persona... Siempre estaba R que R con... Que dijese mis cosas, que dijese cosas, que dijese cosas... Vale. Cuando terminó pasando todo, yo estaba en la mierda. Y... Conté mis cosas. Conté mi versión, lógicamente, puesto que es la única que yo tengo. Yo lo veo obvio. Si me hubiese permitido saber la suya, encantadísimo la hubiese escuchado. Pero no quiso dármela. ¿Qué pasa? Lógicamente, esa persona y yo tenemos... Muchos. Pero que muchos amigos en común. ¿Al... ¿Tiempo? Listo. Vale. Te espero. Cuando... 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 Conté y le contaron que yo iba contando mi versión... Básicamente... Se enfadó. Porque... Dije lo que sentía. Y me pareció... Me pareció gracioso. Que la persona que más por culo me dio con... Pero cuenta lo que sientes. Cuenta no sé qué. Cuenta no sé cuál. En cuanto a eso que sentía... No era... Bonito hacia... Esa persona. Ya no le gustaba tanto que dijese... Y que dijese cómo me sentía. El ser humano es... Curioso. Para así de hacerlo. Vale. Muerto. Muerto. Oye. Oye, abre la puerta, compa. Ábrela. Oye. Bien, hermano. ¿Qué quieres que haga? La Yuri y el Polito. Los mierdas que te torturaron. Haremos que paguen por lo que hicieron. Pero dinos a dónde te llevaron. No fuimos muy lejos. Es... Es todo lo que recuerdo. Y no había ruido. Fue en el campo. Olía... Como a... Pellejo de animal rancio. Eso recuerdo. Lo... Lo siento. Calma. Al menos sabemos que están cerca. Gracias. Vale. Al fin hemos localizado a Yuri y Polito. La ISA ha contratado... Hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta. No. Una polla. Señor. Puta madre. Puta madre. Flomato, eh. Ya no. Claro, ahí estaba la cosa. O sea... Yo, desde un principio... Que es lo peor de todo... Eh... Hablé... Con esa persona diciendo... Oye, quiero saber qué ha pasado... Y nunca quiso hablar conmigo. Nunca. Qué cabrón en la NPC total. Eh... Vale. Eh... Solo queda... La... Sí. Solo queda esa. Tenemos la ubicación de Yuri y Polito. Hay que hacerles pagar por lo que le hicieron a Sandoval. No me importa cómo lo hagáis... Pero acabad con esos hijos de puta. Al final es eso. Tienes que... Vivir. Sin más. Y tarde o temprano llegan. Sí. Joder, si... Cuando... Cuando le contaron... Eh... Cómo estuve ese año... No se lo quería creer. Literal. No, no quería creerlo. O si lo creyó en algún momento... Era como... Seguro que está exagerando. Vale. Ahora... Hacemos como que no sabemos dónde es... El Septi. Vale. Vale. ¿Por dónde podría ser Septi? ¿Por dónde? ¿Dónde... ¿Dónde se...? Bajo esta piedra. ¿Dónde será? Seguro que es bajo este matorral. Acercaos a la cabaña y estado alerta. Ahí ves, está en el maletido. Seguro que es... Exactamente. Aquí, aquí es. Aquí es. Y ahí es donde me mito. Exacto. Vale. Mira, a ver. ¿Qué? Estadounidenses chocando. Boliviano estampándose al vacío. ¿Qué? Un sec. En las helices... En las helices...